Y mire, murieron ahogados dos extras de una película en México al ser arrastrados por la fuerte corriente de la playa Mahahual en Oaxaca. Este accidente ocurrió en el día de descanso del rodaje de la cinta Noche de Bodas, que es protagonizada por Ludovica Paleta y Osvaldo Benavides. Y es que en su día libre, los extras se adentraron al mar y no lograron salir, según las autoridades. Bueno, la casa productora Trasciende Films publicó un comunicado explicando la desafortunada situación y enviando condolencias a los familiares de los oxisos.